Y a esta hora, 8 y 16 de la mañana, tenemos unos maravillosos invitados porque a partir de ese momento queremos que todas las explosiones sean pero de alegría, que los ataques no son hermanos, sino de euforia, porque la cultura se viste o se viene de fiesta con un evento muy importante que es la Batalla de Carnavales, que se realizará desde el 15 al 17 de septiembre. Hoy nos está acompañando el director de este festival, Ronald Trujillo. Bienvenido, Ronald. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá. Bueno, muchísimas gracias. Vea, en septiembre no hay festivos, pero nos inventamos fiesta. El papá de las fiestas. El papá de las fiestas, ¿cómo nació esta Batalla de Carnavales? Batalla de Carnavales es el deseo de unir todas las fiestas, de darle al centro del país, darle un carnaval de calidad, de darle cultura y sobre todo de generar paz también con un tema cultural, la economía naranja que pueda subir y que le dé a las personas una alternativa de vida. Que se vincule de alguna manera. Exacto. Estamos hablando de los principales eventos, ferias y fiestas de nuestro país. ¿Cuáles serían los que se reúnen en esta Batalla de Carnavales? Pues tenemos una delegación fuertísima. Barranquilla, como siempre, son de los que más vienen. Son alrededor de 168 personas de Barranquilla. La comitiva está grande, ¿no? Sí. ¿68? Ajá. Blancos y negros tenemos una... Pero 168 artistas. Artistas, los mejores. No contemos los que vienen con el papá, la mamá, el hermanito. Más logística a todos. Es un tema bastante grande. De blancos y negros vienen 80 personas. Y van a traerse carrozas y claro, son huesos. Por ahora traemos unas carrozas, pero algo más, ¿cómo te digo? Como reciclado, no sería como en la parte de producción, más ser con pantallas LED y esto, porque tenemos a Valde Naciones Unidas con una ONG que se llama Únete al Planeta. Entonces, nuestro objetivo es no generar o generar la menor cantidad de basuras en el festival. Claro, eso es importantísimo. Mucho hervido van a tener. ¿Has probado el hervido? Que es la bebida típica que toman en... No. ¿Cuál es esa? ¿Dónde? Los hervidos, los famosísimos hervidos que yo los he consumido cuando he estado cubriendo carnaval de negros y blancos. Y eso utilizan, creo que si no estoy mal, es un licor, creo que es el aguardiente, no sé cuál sería. Y lo mezclan con juguito de maracuyá, juguito de mora, de lulo, y queda como un juguito caliente. Pero con toda seguridad la delegación de Nariño lo va a llevar. Van a traer también muestras gastronómicas. Exacto, hay un festival gastronómico internamente. Muchas de las agrupaciones que vienen son fundaciones, entonces van a traer muestras de lo que hacen ellos, del arte, marimondas, para venderlas. O sea, es un intercambio cultural bastante interesante en el Festival Batavia Carnaval. ¿Y esto solo es en Girardot? Girardot, Flandes y Ricaurta. Vamos a tener los tres municipios unidos. La primera parte empieza con un desfile nocturno, mágico. Va a ser un desfile que va a tener iluminación durante todo el recorrido. 200 parles en el piso, 30 máquinas de humo. O sea, todo el recorrido va a tener humo e iluminación, producción en todas las paradas. Van a ser 10 paradas con graderías como en Barranquilla, todo encerrado. Va a ser un tema bastante interesante. Bueno, ¿qué más va a haber entonces? Representantes de Comitiva, de Carnaval de Barranquilla, Negros y Blancos, ¿qué más? Del Joropo viene Ansat, que es un campeón mundial de Joropo ahorita, actualmente. Es una delegación de 90 personas también. Campeón mundial de salsa, ritmo extremo. Campeón mundial de tango, balcón de los artistas. De los campeones actuales del San Pedro, que son tradición folclórica. Son alrededor de 10 compañías las que van a disputar el Boga de Oro. Adicionalmente, el premio es el Boga de Oro. ¿Y qué es el Boga de Oro? El Boga es un homenaje al río. El Boga es un indígena que pasaba de un lado al otro en mercaderías. Él tenía ese trabajo, aparte era como un líder, el que proyectaba la región en ese punto. Entonces, Girardot, Flandes y Ricaurte se dividen por el río, pero el río es lo que nos une. Por eso el Boga es el premio máximo que vamos a tener ahora. Y el premio nacional a las mejores compañías. Si te ganaste en Barranquilla, vienes y compites por el Boga de Oro. Una sola calle, ¿no? No va a haber varias calles. Una. Una sola calle. No, es que uno a veces va a otro lado y dice, ay no, es que por tal calle va la mejor y por tal calle va la otra. Sí. No, chévere que sea una sola calle y se los ruego que así sea de aquí a toda la eternidad, porque estoy seguro que este carnaval va a ser una gran fiesta, esta batalla va a ser una gran fiesta. ¿Cómo es eso del cuidado ambiental? ¿En qué se preocupan? Pues tenemos un compromiso que tenemos, es batalla de carnavales, va a dejar una entrega de 10 mil semillas nativas y va a dejar un, estamos trabajando con la alcaldía de Girardot para hacer un bosque, vamos a dejar un bosque, para que el evento no solamente traiga cultura, sino que también traiga una parte sostenible, que te deje algo para cada evento. Y sería muy bonito que fueras y sembraras tu arbolito y vuelvas el otro año y digas, ah, este bosque sembré yo. Yo siempre he querido sembrar un arbolito. Ahí está. Ahorita al final pasamos teléfono. Pero no se puede hacer en cualquier parte. No, y ayer, ayer, ayer vi una nota, bueno, no recuerdo dónde la vi, pero hay un periódico en Japón que han creado, es completamente reciclable, tú lo terminas de leer, rasgas. Sí. ¿Quién sigue? ¿Rasgas el papel? Sí. Rompí algo importante en este momento. Me emocioné. Bien, esto, bien. Tranquilo, ¿armó rompecabezas alguna vez? Ah, sí, sí. Y tú coges el periódico, lo metes en la matera y te florece, pues, una planta bella. Qué bonito eso. Las tintas. Bueno, Ronald no ha venido solo y también nos está acompañando Nicoyembe, uno de los más importantes folcloristas nacionales. Nicoyembe, bienvenido a nuestro programa. ¿Quién nos está acompañando hoy? ¿Ah? ¿Quién nos está acompañando hoy, Nicoyembe? La delegación de Chambacú. Vamos a hacer música de carnaval. ¿La delegación de Chambacú? Chambacú. 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 Pues, es muy temprano, es muy temprano todavía, pero... ¿Cuál temprano? Que se prenda el carnaval de una vez. ¿Sí? Sí, que fuésemos esta semana con toda la energía. Te escuchamos. Veamos cómo será un abrebocas de esta batalla de carnavales. Dice así. ¡Batalla de carnavales! Festival, festival, batalla de carnavales. Festival, festival, batalla de carnavales. ¡Vamos! ¡Bien! Es un gran cantante, autor, compositor, pero cuéntanos más acerca de tu carrera, de dónde eres, de qué parte del país, toda tu música, tu trayectoria. No te escucho bien. ¡Qué mira! A tocar, entonces, parlante, parlante, que tú eres un gran compositor colombiano, pero cuéntanos más acerca de tu carrera musical, de dónde eres, de qué parte del país. Ah, bueno, yo nací en el Chocó, viví un tiempo en la isla de San Andrés, entonces tengo una fusión, una mezcla de lo que es la música, de todo el Caribe y de las costas pacíficas y costa atlántica de Colombia. Estuviste también una temporada de la voz 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 colombia. Sí, estuve en el equipo de Carlos Vives, llegué a los octavos de finales y bueno, contento y satisfecho de haber vivido esa experiencia. Ahora, mucho más contento y mucho más alegre en este primer festival nacional de las artes escénicas, que es batalla de carnavales que vamos a celebrar en Girardot, Ricaurte y Flandes. Así es. Vamos a tener más de 1.500 artistas en escena en el desfile inaugural. El segundo día, viernes, vamos a tener tres tarimas alternas a la sede principal que es Girardot. Y el sábado tenemos la gran batalla que es donde vamos a apreciar el grupo que realmente se va a llevar ese trofeo o ese gran premio que es el Boga de Oro. Maestro, ¿qué corre por sus venas cuando le dicen vamos a abrir un nuevo espacio para seguir fomentando, promocionando nuestra cultura? ¿Qué le pasa a su cuerpo? Bueno, yo creo que mi cuerpo tiembla de emoción y tiembla de alegría porque nosotros los colombianos necesitamos todas estas actividades y es el primer festival de esta índole en Colombia porque todos conocemos los festivales, ferias y fiestas de todas las regiones, sí, pero este es el primer festival nacional, batalla de carnavales a este nivel. Por supuesto, tenemos como invitados los campeones mundiales de salsa, también tenemos invitados los campeones mundiales de tango, Sí, unas grandes comparsas, unos grandes artistas que nos van a llenar de bastante emoción a todos los colombianos que nos colaboren, que participen y se hagan presentes en esos tres días, 15, 16, 17. Maestro, ¿me puede enseñar un golpe más fácil es este? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17. Ese es la base de ese ritmo llamado Chandel que se utiliza en el carnaval de Barranquilla. Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos, tres Bien, bien, bien Ya sabes, si se incapacita tienes quien lo reemplace Aprende fácil el muchacho No, no, yo aprendo, yo aprendo. Siempre es bueno, hay que dejar legado en nuestro país porque lo que queremos con estas actividades, batalla de carnavales, es que nuestras costumbres, nuestro folclor, nuestra idiosincrasia no se pierda. Entonces lo que queremos es realzar estas actividades para que día a día los jóvenes de nuestro país se inclinen y traten de seguir conservando nuestras culturas. Bueno, muy bien. Artísticas, culturales. Perfecto, maestro. Ronald, una última cosa, tengo información importante acá. Hortantes folcloristas, Kip Docho Co, ha como cantante músico a su voz prodigiosa y conexión con el Un Importante Mundo, lo mejor de la... Me estoy haciendo lo que le quedó. Una última invitación nuevamente, recordemos las fechas y nos vemos allá en Girardot. Bueno, invitamos a toda Colombia a que disfrute del Festival Batalla de Carnavales que se realizará del 15 al 18 de septiembre, tendremos paradas mágicas, tendremos una producción igualable, 900 metros de producción, tendremos muchos artistas, los mejores de toda Colombia y es un festival que no se pueden perder. Quieren ver a Carnaval de Barranquilla presente, Carnaval de Blancos y Negros presente, de Medellín, de Pasto, bueno, todas partes van a estar y es muy importante que lo puedan vivir y que se lo gocen. Una fiesta sin ferial. Ronald, hay otra cosita, pues todos sabemos que Colombia está de fiesta porque estamos en paz, pero bueno, nosotros vamos a hacer una gran batalla y es la batalla de Carnavales en Girardot, Ricaurte y Flandes. Claro, es una batalla cultural que vamos a hacer. Vamos a estar agarrados, pero a punta de música, maestro. Bastante danza, bastante artes escénicos. Claro que sí, muchas personas están viendo este programa a esta hora, es un evento familiar, cómo pueden adquirir las entradas o simplemente llegan... Ah, sí, eso llega uno temprano a la calle y coge puesto. Las graderías del día jueves del desfile son gratis, pero las van a entregar diferentes grandes superficies con un plan de mercadeo. Son gratuitas, pero realmente sí hay una logística de entrada. A lo mismo que el día viernes también en las zonas VIP en las tarimas. La del día sábado sí la pueden comprar por tu ticket y nos pueden seguir, por favor, en redes. Claro, por favor. Batalla de Carnavales Festival en Facebook, por Twitter está arroba becarnavales y por Instagram está batallacarnavales también. Batalla carnavales, no batalla de carnavales, batalla carnavales. Muchas gracias. Pues allá estaremos, maestro, estaremos disfrutando de su música, nos doy su música. Bienvenidos sean todos ustedes y todas las personas que quieran ir, que ustedes puedan invitarlos, estaremos esperando. Y ahorita fuera del micrófono me habla esa de coloración.